¿Se ve? Sí, Mae. D.I. Luz. ¿Qué opinaron del video, Gabi? Gracias, Juan. Digo, del concierto. Para mí, Mae, fue, o sea, super chiva. Ella era una super hottie, pero delicious. ¿Usted? Well, A.M. es un hottie, pero no quiero coger, porque I love chocolates. Mae, la gente que pagó... Vea, vea. ¿Ya? Bueno, no sé. Bueno, lo de qué digo, la gente que pagó 35 mil, ni que hubiera sido EFI. ¿Verdad? Sí, yo tampoco hubiera pagado 35. O sea, yo no hubiera pagado 35 si me hubieran llevado backstage. Además de que llegamos aquí súper tarde y nos colamos y quedamos deprimidos. De frente. Demasiado cool. Somos demasiado cool. O sea, ya nos queremos brincar esto cerquita aquí, chapa, aquí de acá. Somos demasiado pro en concert. O sea, no pudimos, pero yo sé que pudimos haber hecho y roto esta barricada para poder pasar a estar allá. Y nos quiero pasar a VIP. Como Eduardo, el póker, el póker de Eduardo siempre es en VIP. Sí. ¡Chau, mamá! ¡Chau! 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 ¡Chau!